Acapulqueños consideran que no es viable realizar compras en este Buen Fin 2020, debido a que podrían aumentar los contagios de COVID-19 por las aglomeraciones en los establecimientos comerciales. Luego del anuncio de la décima edición del Buen Fin 2020, que inicia a partir del 9 al 20 de noviembre, con el objetivo de evitar la expansión del virus, así como impulsar una pronta recuperación en la economía del país, ciudadanos señalaron que este tipo de ofertas llama la atención de la población y los obliga a reunirse en las tiendas, y por el interés de comprar, se olvidan de respetar las disposiciones sanitarias por la pandemia. Argumentaron que aunado a la expansión del virus en la ciudad, los descuentos anunciados no cumplieron sus expectativas. Por otra parte, algunos locales mencionaron estar a favor de las facilidades de pago que otorgarán los bancos y las tiendas. No obstante, enfatizaron que las principales plazas comerciales ya comienzan a llenarse. Estoy observando que sí hay buenas ofertas, ¿no? Además de que te dan facilidades también para que tú puedas irlas pagando a meses sin interés. Y está bien, o sea, está acudiendo la gente, la verdad. Aquí en la plaza yo veo mucho movimiento y en las tiendas de igual manera. Con imágenes de Fernando Jiménez, informo para Sur TV, Frida Alvarado.